¡Hola, hola, hola! ¡Mi Tati! ¿Cómo es tu fin de semana? ¿Cómo estuvo? Bastante movido, mi querido Luis Vargas, pero siempre con mucha energía para venir aquí a la revista de Chimbi. Eso me encanta y nos encanta siempre verte por acá. Y te quiero hacer una pregunta a vos y a nuestros amigos televidentes. ¿A qué sabe tu cafecito, Presto? Vamos a probarlo ahorita. ¡Mmm! Ese sabor único que identifica a todos los nicaragüenses. Cada taza te impulsa a darlo todo cada día. ¿Qué te parece, Tati? Deliciosísimo. Café Presto siempre nos da ánimo, nos da energía y sobre todo tiene un aroma espectacular, mi querido Luis Vargas. Y es tan nica como vos. Bueno, nosotros brindamos porque Dios nos da otra oportunidad de vida y sobre todo porque esto está delicioso. Deliciosísimo, mi querido Luis Vargas, ustedes amigos televidentes, ya levántese de su camita, levántese de su sillón, haga su tacita de café Presto porque le tenemos mucha información también. Queremos contarle todo lo que vamos a tener aquí en la revista Acción 10 en la mañana este día, que es bastante. Estamos cargados de mucha información. Y es que voy a empezar con un tema que no todos tocamos y es que en nuestro segmento Camino al Éxito. Vamos a abordar la importancia de pedir perdón, Odinvi. No todos sabemos pedir perdón, en qué momento o en qué circunstancia tenemos que pedir perdón y este un gesto tan noble que no todos lo practicamos. Me acuerdo de varias canciones, Camilo Sesto, perdóname, me acuerdo de Chicago, I'm sorry, o sea, es difícil decir, lo siento. Sí. Pero, ¿para quién es más productivo? ¿Para quien pida el perdón o para quien lo da? Y también la forma, la forma, porque qué bien que dimensionas las canciones porque a veces si te da pena o te da cosita, como decimos popularmente, pedir perdón lo puedes hacer a través de una canción. Sí. Y ya sanas tu alma. Yo porque me encanta. Bueno, pero lo importante es no vivir pidiendo perdón. La idea es tratar, ¿verdad?, de no pedir el perdón, de no hacer daño a los demás para evitar, ¿verdad?, pedir el perdón. Eso sería lo idóneo. Pero también en salud materna, estésse muy pendiente, estaremos abordando un tema muy interesante, la PPMS, pastilla para la mañana siguiente, que no es un anticonceptivo, pero nuestro especialista nos va a decir de qué forma debemos usarla y en qué momento. Por supuesto, por supuesto, este tema yo sé que les va a interesar muchísimo a todas las jovencitas, porque en algún momento quizás lo ven como un método anticonceptivo y no es, y pueden perjudicar muchísimo su salud. En el segmento que a usted le encanta y a nosotros también cocina con sabor, mi señora linda, vamos a estar preparando repochetas de carne con salsa chipotle, esa que usted ya ha visto, pero quizás no sabe cómo se realiza o cuáles son los ingredientes que el chef Héctor va a utilizar, lo va a ver el paso a paso aquí en su segmento Cocina con Sabor. Me encanta, por ahí vamos a estar haciendo ese control de localidad. Y para que usted inicie como nosotros con toda la energía cada día, estésse muy pendiente porque vamos a estar en energía para todo el día, que es lo que nos traen preparado hoy, Reinaldito, que es lo que vamos a bailar desde su casa, qué ritmo exactamente. Y sobre todo usted si ya está dispuesto, dice hoy lunes empiezo, hoy lunes empiezo a hacer energía para todo el día. No esté pensándola, inicie hoy con nosotros. Y no importa que sea diciembre, no esperé hasta enero, no. Inicie hoy, mire que viene una temporada deliciosa de relleno, de comida navideña, que a veces tuvimos unas que otras libritas. Perfectamente, haga ejercicio con nosotros en energía para todo el día y coma lo que usted quiera. También mi querido Kevin Cruz ya está alistándose para estar pendiente en el segmento Extensión Deportiva, donde nos va a estar abordando todo lo que acontece del deporte nacional e internacional. Y alguien que está preparada ya ahí con nosotros, ¿quién es? Mi querida Anduriña, buenos días Anduriña, ¿cómo estás? ¿Qué información tenés para nosotros? Muy buenos días Tatiana, para mí es un placer obviamente compartir con ustedes acá en la revista de Acción 10 en la Mañana. Y es que cada 11 de diciembre y desde el año 2002 se conmemora el Día Internacional de las Montañas, con el fin de aumentar lo que es la sensibilización sobre la importancia de los ecosistemas de montaña y demandar soluciones e inversiones basadas en la naturaleza. Moisés García te comenta de esto y más en la historia. Un día como hoy, pero del año 1946, nació en Estados Unidos UNICEF, un organismo especializado en la infancia con el objetivo de dar asistencia a los niños de Europa y Japón, amenazados por el hambre y las enfermedades, pero con los años sus actividades se han expandido por todo el mundo entero. En los últimos 60 años la situación de la infancia ha mejorado en comparación con los siglos precedentes, pero todavía falta más por lograr en esta materia. Gracias a la UNICEF se han erradicado enfermedades como la viruela. Además, en la mayoría de los países se ha combatido la polio y nunca antes ha habido tantos niños escolarizados. En el año 2002, la Organización de Naciones Unidas estableció conmemorar cada 11 de diciembre el Día Internacional de las Montañas, un ecosistema frágil que hay que proteger y que tiene cavidad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, más concretamente con el objetivo número 15, restauración de los ecosistemas de montaña. Es el lema de la ONU para esta efeméride y busca aumentar la sensibilización sobre la importancia de los ecosistemas de montañas y demandar soluciones e inversiones basadas en la naturaleza. La FAO ha preparado una serie de imágenes y recursos disponibles en sus plataformas para el público y así puedan difundir y apoyar la campaña en este Día Internacional. Moisés García, Acción 10. Así es, seguimos en Acción 10 en la mañana. Veamos más a continuación. El Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que permite a los dispositivos conectarse a Internet y la interacción con otros dispositivos. A la fecha, es considerada una de las funciones básicas en los celulares. Pero, ¿te has preguntado qué tan seguro es tener activado el Wi-Fi cuando se sale de casa? Según los expertos, al momento de estar lejos de la señal Wi-Fi de la casa, ésta se debe inhabilitar en los aparatos electrónicos por cuatro razones. Ahorrar batería. El tener la función de acceso a la red Wi-Fi encendida consume la carga de la batería. Por ende, apagarla cuando no se ocupe ayudará al ahorro de carga en situaciones en las que no se cuenta con acceso a tomacorrientes. Rendimiento del celular. El tener aplicaciones o configuraciones ajustadas para ejecutarse en segundo plano, no solo descarga la batería, sino que además le exigirá al procesador interno del celular trabajar de más, reduciendo su vida útil. Evitar virus. Esta es una opción de seguridad que les permite a los usuarios evitar ser infectados con virus. Esto se da principalmente con redes habilitadas en lugares públicos, siendo aprovechado por cibercriminales para extraer información personal del usuario. Elección de mejor señal. El tener apagado el Wi-Fi y posteriormente activarlo donde hay redes le permite a la persona elegir manualmente a cuál le es mejor conectarse. Asimismo, a elegir las señales de confianza para proceder a realizar descargas de aplicaciones o programas. Christopher Guevara. Acción 10. Adiós. 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 Gracias, Christopher Guevara, por esa información. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que es salud. Nos referimos a la píldora para la mañana siguiente, lo que es PPMS. Recuerda que usted puede hacer sus comentarios a través de nuestra página de Facebook como Noticiero Acción 10 y también como Canal 10 Nicaragua. Y también puede hacer su llamada telefónica para hacer su consulta con nuestro invitado de hoy al número 22-22-7808. Bienvenido, doctor Bismarzo Barriba, por acompañarnos una vez más. Gracias, verdad. Cuando hablamos de la pastilla de la mañana siguiente, recuerden que es un método anticonceptivo de emergencia. Ojo, de emergencia. Y yo quiero aclarar, no es tampoco un abortivo, para que no se malinterprete el concepto de la pastilla de la mañana siguiente. Pero también yo quiero recordarle que si usted tiene una pareja fija, monógama, por un buen tiempo, entonces te tengo que decir que hay que usar un método anticonceptivo más eficiente porque recuerden que la eficacia de la pastilla de la mañana siguiente es de un 75 a un 89%. Es decir, que es más inferior que el método normal de la pastilla del mes o las inyecciones mensuales, incluso la de cada tres meses que te protegen hasta un 95%. Entonces, en eso quiero hacer hincapié para que la mujer no lo utilice frecuente. Recuerden que es un método de emergencia. Igualmente, yo lo único que quiero aclararle es que no se debe tomar más de dos veces al año para que aquella pareja, aquella mujer, aquel hombre que piensa que tomate la pastilla y a veces si tienen relaciones sexuales tal vez tres veces a la semana o dos veces al mes o tres veces al mes, están usando ese método. Recuerden que son altas dosis de medicamentos, altas dosis de anticonceptivos y puede provocarles un daño que después van a estar con problemas mayores y vamos a tener que estar buscando cómo ayudarles. ¿Cuándo entonces debe usarse? La pastilla de la mañana siguiente se debe usar inmediatamente que se tuvo la relación sexual. Máximo hasta 72 horas, es decir, tres días. No podemos usarlo más de allá porque si se utiliza después de tres días, pues prácticamente el huevo que se fecundó, pues prácticamente... Porque el mecanismo de la pastilla de la mañana siguiente es que hace que se espese el moco cervical o el moco dentro de la cavidad uterina y hace que el óvulo o el esperma no se unen por lo espeso o igualmente porque produce alteración a nivel de las capas del endometrio o de la parte interna del útero, prácticamente lo que hace es que el huevo fecundado no se implante. No hace ninguna acción cuando ya el huevo o el huevo fecundado, el embrión ya establecido, está adherido en el endometrio. No hace ningún efecto, no tiene ningún efecto abortivo. Entonces, ahí es donde tengo que hacer hincapié en la misma para que no se utilice de balde. Ahora, también yo quiero insistir, vuelvo a recapitular, paciente que tenga vida sexual activa con un compañero o sabe que tiene frecuencia de relaciones sexuales, por favor, use un método anticonceptivo porque igualmente la pastilla de la mañana siguiente te protege, es probable que te va a proteger contra un embarazo o va a evitar que se une el huevo con el esperma, pero también recuerden que no previene infección de transmisión sexual. Y ahí es donde tengo que hacer hincapié porque no lo ocupen como alternativa de, sino que también miren toda una relación sexual que es compleja cuando no queremos bebé o cuando la pareja no es, no son pareja, pues son frecuentes, pero no pareja fija. ¿Genera algún síntoma una vez que una tumba esa pastilla? Claro, recuerden que hay muchas mujeres que las que usan anticonceptivo experimentan algunas sensaciones, náuseas, vómitos, mal estado general, hay pacientes que tienen dolores de cabeza, entonces eso prácticamente se va a potenciar, porque recuerden que la pastilla de la mañana siguiente son dosis altas de medicamento, entonces prácticamente eso se va a potenciar de más fuerte que la normal de la pastilla diaria que toman. Recordemos que estamos conectados a través de Facebook como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10, y usted también puede hacer su llamada telefónica al número 2222 7808 para que el doctor pueda contestar algunas de las dudas que usted tenga. Doctor, usted decía de que no debe tomarse más de dos veces al año, ¿qué pasa si por ejemplo una mujer está recurriendo a esta pastilla como un método anticonceptivo y la toma más de dos veces en el año? Recuerden que las razones adversas mediamente vienen a ser a través hormonal, hay mujeres, miren, una paciente de los pueblos puede ser náusea, vómito, sangrado abundante, no sangra, y otros malestares que pueden llevarse al sistema nervioso central a nivel hormonal. Pero a veces lo que yo quiero insistir, que a veces la paciente no llega porque no ha arreglado un mes, dos meses. Imagínate que tome la pastilla y la mañana si es desfrecuente, ¿por cuánto tiempo va a dejar de arreglar? ¿O cuánto tiempo va? Porque el anticonceptivo va a tener diferente, en cada cuerpo va a tener diferente acción. Puede ser que muchas las reglas suspendas y otras veces las reglas prácticamente pueden ser prolongadas. Ahora, quiero hacer hincapié en esto, porque a veces la paciente se puede estar tomando la pastilla de la mañana siguiente y no sabe qué enfermedad puede tener. Esta paciente está contraindicada en las pacientes diabéticas, en las pacientes con problemas cardíacos, con pacientes con epilepsia, y pacientes además que tengan hipertensión arterial severa. Hay muchas niñas hoy en día, arriba de 20 años, digo yo que todavía son niñas, pueden andar hipertensión arterial sin saberlo. O en ese momento de crisis que tuvo una relación sexual y tienen temor a salir embarazada, pues en ese momento puede ser que las cifras tensionales se aumenten u otros trastornos que puedas no estar presente, si no te ha enmascarado en esta mujer, y más tarde puede llevar a consecuencias mayores. Esta se puede morir porque si tiene un problema cardíaco grande y esta pastilla le va a exacerbar aún mayor esos síntomas o los problemas que pueda estar teniendo encubiertos, pues prácticamente les tengo que decir que puede llevar a complejidad mayor. Entonces yo quiero insistir, no utilicen la pastilla de la mañana siguiente como un método, o sea, yo quisiera que ni miraran el programa, pero lastimosamente la pastilla de la mañana siguiente existe, y tenemos que hablarte el mismo para que la mujer sepa que por favor use un método anticonceptivo, si tus relaciones sexuales son frecuentes, o te des frecuente, ya si fueran diferentes compañeros, o el mismo varón, si sabe que no es su pareja fija, pues ocupe un método anticonceptivo con ella, dígale usar un método, o usted usa un preservativo para evitar en principio infección de transmisión sexual y evitar un embarazo no deseado. Tenemos una llamada telefónica, muy buenos días, la escuchamos. Aló. Buenos días, adelante. Sí, que como yo le quiero explicar, la mancha de los estómagos, ¿qué está bueno, bebé? ¿Qué quiero que hacer con eso? No lo iré a entender. Tal vez se despega del auricular del teléfono o de su celular y nos dice, no se entiende la verdad. Le escuchamos, ¿nos podría repetir otra vez, por favor, su consulta, un poco más lento? Sí, estoy diciendo, también hay mucho dolor de estómago, ¿qué puedo hacer? Entonces, si tienen dolor de estómago, yo le invito a que vaya a una unidad de salud para que le puedan hacer un examen y evaluar el porqué, el origen de ese dolor de estómago. Recuerden que un dolor de estómago puede ser problema de vesícula, puede ser problema estómago, propiamente dicho, puede ser un problema gastrointestinal de cualquier otra zona aparte del estómago. Entonces, le pido que vaya donde su unidad de salud para que el dolor se lo puedan calmar, le den algún analgésico o busquen la causa del mismo. Doctor, en una consulta, si una mujer consume mucho estas pastillas, ¿puede provocar que en un momento cuando ella quiera tener un hijo pueda afectar ese proceso o no? Fíjate que no, no. Van a ser otros trastornos hormonales principalmente, pero no te va a dejar estéril para nada. Lo único que quiero insistir en que ese método lo vamos a dejar en alguna urgencia necesaria, una urgencia necesaria que nosotros lo vamos a evaluar. Por ejemplo, si el paciente, un ejemplo meramente, y ahí es, pero yo quiero insistir en este asunto, porque también no lo busquemos como alternativa, pero sí, es bien grave que una paciente haya sido violada y prácticamente tenemos que evitar un embarazo. Entonces, es el único, yo pienso, que la paciente puede usar la pastilla de la mañana siguiente. El resto de gente, pienso que tenemos alternativa, tenemos que buscar cómo ayudar usted misma a su organismo. Buenos días, tenemos una llamada telefónica. Adelante, la escuchamos. Buenos días, adelante. Tenía una consulta. Sí, claro, adelante. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad de la PPMS? ¿Es 100% seguro de que va a prevenir un embarazo? No, el 100%, la efectividad es de un 75% a un 89%. Y no quiero que se enamoren del 89%. Ustedes han visto que aún con la pastilla normal o la inyección salen embarazadas un grupo de personas. Entonces, sí, es menos eficaz que la pastilla normal o los anticonceptivos inyectados. Entonces, yo tengo que insistir en eso. No tiene una eficacia del 100%, así que también tengan que jugar con eso. Yo insisto que a mí me llegan muchas pacientes y con frecuencia están usando la pastilla de la mañana siguiente y no les da nada. Recuerden que esto es a largo plazo. Igualmente, denle gracias a Dios que no les está dando ningún trastorno, pero también nos juguemos a cruzar la calle no viendo a los dos lados, que de repente no me puede pasar un vehículo encima. Entonces, es muy importante evaluar esto. Y vuelvo a insistir, si estás teniendo relaciones sexuales frecuentes con X pareja, insisto, usar un método anticonceptivo permanente para que así tengan una buena relación sexual y no estén en la carrera de salir embarazada y ahí buscar alternativas. Entonces, eso no es un buen método. Así es, doctor. Tenemos una consulta en Facebook y es, bueno, días, doctor, ¿por qué será que mi periodo no me ha venido? Si planifico con el método de la inyección anteriormente. Me baja normalmente y ahora ya no. Recuerden que si estás teniendo, igualmente, tengo que, en primer lugar, si estás tomando un anticonceptivo, pues tenemos que dejar en un riconcito diciendo que no hay embarazos por la eficacia que puede estar provocando, que provoca el método anticonceptivo en no, en no, en prevenir un embarazo. Pero igual, te tienes que quedar una ventanita escondedita ahí primero. Si no te vas a la regla, estás teniendo relaciones sexuales, al principio hay que hacerse una prueba de embarazo en sangre fundamentalmente. Y si está negativa, busque ayuda, ginecólogo o ginecóloga para que busquemos la causa del por qué no está menstruando y buscar otra forma de cómo bajarla en la menstruación. Es ahí donde yo insistía. La pastilla de la mayona 7, a veces, no causa que no le baje la regla a la mujer. Y se desespera. Al principio, porque está negativo la prueba de embarazo y le hacemos ultrasonido, está negativo. Entonces, tenemos que recurrir a más hormonas para que le pueda bajar la regla o la menstruación. Entonces, ahí es donde quiero buscar el asunto. En algunas mujeres puede que le esté haciendo, no le da ningún trastorno, pero al tiempo puede provocarle. No tal vez decirte que va a ser infértil, pero sí otros trastornos hormonales. Recuerden que las hormonas juegan mucho con la tiroides, juegan mucho con los problemas previamente de los ovarios u otros lados que también se produce hormonas y hay que tratar de evitar todos los síntomas o toda la avalancha que te puede llevar a posterior que uses el método anticonceptivo frecuente. Muchísimas gracias por esa información tan relevante, hablando sobre lo que es la PPMS, a ver en qué otra ocasión podemos abordar más porque hay bastante dudas sobre ello. Hacemos un corte comercial y ya regresamos. Hola, 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 ¿cómo estamos? Quiero contarles algo y es que entender la importancia del callar es necesario para poder expresarnos de manera armónica con los demás. Una sola palabra puede provocar grandes cambios, sean estos positivos o negativos. Hoy en La Nota Positiva, Christopher Guevara nos comenta cuáles son esos beneficios de aprender a ser prudentes y guardar silencio en diferentes circunstancias. Veamos. La prudencia al hablar es una virtud que le permite al hombre establecer excelentes relaciones. Psicológicamente a la persona le es difícil guardar silencio en medio de una situación que considera injusta y es que eso se debe a que se reacciona instintivamente desde las emociones percibidas en el momento. Según expertos en salud mental, primeramente es importante comprender cómo funciona el cerebro antes de emitir criterios. Nosotros tenemos tres áreas en nuestro cerebro bien importantes. Primero tenemos la zona reptiliana que es la parte central del cerebro. Esta parte del cerebro reacciona de una manera instintiva. Hay un estímulo y una respuesta instintiva. Luego tenemos la zona límbica que es el cerebro central, el de en medio. Y aquí tenemos alojado todo lo que es la emoción. Entonces la persona puede reaccionar emocionalmente ante un estímulo y comenzar a decir con enojo, con alegría, con tristeza, con rabia, con lo que sea. Pero son las emociones. Y luego tenemos lo que es la corteza cerebral o el cerebro deocórtex, que es la parte más externa del cerebro, que es donde el ser humano puede responder de una manera más objetiva, con mucha más calma, con muchísimo más cuidado, viendo las alternativas que hay para respuestas. Y eso puede hacer que la persona sea muy medida en lo que vaya a responder. Una vez se identifican los puntos que hacen actitudinalmente débil a una persona, se debe comenzar a trabajar para cambiarlos y preguntarse antes de hablar. Si me lo dijeran a mí, ¿cómo me sentiría? ¿Me arrepentiré? ¿O tendré que pedir perdón luego? Es importante primero comenzar a trabajar con el ego. El poder escuchar me permite darme tiempo para saber qué responder en los momentos específicos con las personas con las que estoy hablando y poder analizar por qué esta persona me está diciendo esto. ¿Qué necesita esta persona escuchar en este momento? ¿Qué capacidad tengo yo para poder responderle a esta persona en el momento en el que me está hablando? Los especialistas comparten algunos consejos para establecer conversaciones sanas, tomando en consideración el valor del silencio estratégico en determinados contextos. Una de las cosas importantes es ver a la cara a la persona que le habla. Es sumamente importante. La persona se siente atendida. Dos, no estar distraído ni con el celular, ni con la computadora, ni con otra comunicación. Si tengo a una persona frente a mí, esa persona necesita la atención full a mí. No solamente mirando, sino con los oídos bien abiertos para escuchar. No solamente oír, sino interpretar lo que la persona está diciendo porque hay lenguajes verbales, no verbales, hay gestuales donde la persona puede estar expresándose. Que si yo no pongo atención a todos esos ingredientes, a esos factores, yo no estoy escuchando, estoy oyendo. Y voy a reaccionar desde mi experiencia, desde mis conocimientos y desde mí, y no desde la persona. Entonces, el arte de escuchar es todo un rito donde nosotros necesitamos comenzar a entrenarnos. Diversos estudios científicos alegan que algunos de los beneficios de saber escuchar de forma activa son que se logra entender que piensa, siente y quiere transmitirla a otra persona y lograr llegar pacíficamente a un acuerdo mutuo. Christopher Guevara, Acción 10. Así es, Tatiana, y es que la salmonella es una enfermedad que anualmente afecta a millones de personas en todo el mundo. Puede ser mortal y cuya infección se da al comer alimentos contaminados. Hoy en Ciencia y Actualidad, Christopher Guevara nos explica cómo en las últimas semanas en Estados Unidos y Canadá al menos ocho personas han muerto tras esa infección. Es una enfermedad transmitida por algunos alimentos y se ha reportado con mayor frecuencia en Estados Unidos, donde unas 420 personas mueren cada año por esta causa. Según los informes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, las personas podrían infectarse al consumir alimentos que contienen heces de animales, entre ellos la carne de res, el pollo, la leche o los huevos. Sin embargo, se ha asegurado que cualquier alimento puede contaminarse. Esta infección es causada por la salmonella y los casos se han duplicado en las últimas semanas en Estados Unidos a través del consumo de melones, según las autoridades. Desde la última actualización del 30 de noviembre de 2023, se han reportado 113 personas infectadas con esta cepa de salmonella en cuatro estados adicionales, lo que resulta un recuento total de casos de 230 personas de 38 estados. Otros de los alimentos en los que predominan las enfermedades están los melocotones, cebollas, pepinos, melones y la mantequilla. Apuntan los especialistas que nadie está exento de dicha enfermedad. Sin embargo, los jóvenes y ancianos están siendo en este nuevo brote los grupos con mayor riesgo. Los síntomas más prominentes son la diarrea presente por más de tres días, fiebre, sangrado al defecar, resequedad en la boca y sensación de mareo, explican los expertos. Cristófor Guevara, Acción 10. Y esté con nosotros nuestro especialista. Estamos en un debate muy, muy interesante y vamos a hablar en Camino al Éxito la importancia del pedir perdón. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos iniciar a pedir esa indulgencia, diríamos, verdad? O solicitar el perdón. Ya está con nosotros nuestra especialista, la doctora Nicole Mendoza Tijerino, para abordar con nuestra psicóloga esto del perdón y para esta temporada de Navidad que mucho aflora, ¿verdad, doctora? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Que mucho decimos época de perdón, por época de disculpar, pero ¿en qué momento nosotros podemos pedir perdón? O decíamos al inicio, hay que estar pidiendo perdón constantemente. ¿Qué es el perdón? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Odili. Siempre contenta de estar por acá con ustedes. Este es un tema súper importante, porque cotidianamente escuchamos a las personas decir perdoname o discúlpame, ¿verdad? El perdonar tiene que ver con sanar, con liberarnos, con quitarnos una carga emocional que muchas veces nos está afectando y que corroe, corroe el recipiente que lo contiene. Y ese recipiente tiene el ser humano. Por lo tanto, cuando la persona perdona y lo hace desde el corazón, desde su sentimiento, entonces es un perdón válido. Pero cuando aquella persona solamente te dice, mira, perdoname, y vuelve a hacer las mismas acciones, entonces ese perdón no se ha dado en su totalidad, ¿verdad? Entonces, el estar perdonando, estar pidiendo perdón a cada rato por muchas cosas que vos estés haciendo, eso no es correcto, porque se te puede crear una costumbre y vos seguís haciendo las cosas por las que estás pidiendo ese perdón, entonces no es real. Correcto, doctora. Cuando nosotros decimos, es necesario pedir perdón, ¿siempre estamos conscientes de esa solicitud, del decir, quiero pedir perdón porque estoy consciente que actúe de mala manera? ¿Eso siempre sucede o no es así? Yo les decía a ustedes, a mi juicio, el perdón se tiene que solicitar por cuestiones muy profundas, por situaciones muy, muy grandes, como por ejemplo, se me ocurre algo ahorita, una persona, una madre que se fue, que no está con sus hijos desde pequeño, y entonces los niños crecen y comienzan a reclamarle y decirle, tú nos dejaste, no estuviste conmigo para mi bachillerato, entonces ahí viene la madre y le dice, hijo, perdoname, entonces eso es algo fuerte, hijo, perdoname, no pude estar con vos ni en tu primaria, ni en tu promoción, ni en tu bachillerato, pero necesitaba retirarme para dar mejores condiciones de vida, entonces ahí cabe el perdón, entonces para situaciones donde vos te encontrás que definitivamente se necesita pedir, porque esa palabra es muy valiosa, muy importante, yo me puedo encontrar con usted y tal vez no la miré y usted me dice, por ahí la miré, y ni me volvió ni a ver, discúlpeme, ok, es diferente, ve la diferencia, entonces hay una diferencia entre el perdón y el disculpe, entonces discúlpeme, no la miré, fíjese que iba distraída, entonces esas son para situaciones más leves, pero también evitan conflicto entre dos personas, pero el perdón es algo más profundo, yo entiendo a mi juicio, las disculpas como algo más de diplomacia, tiene que ver con educación también, obviamente tiene que ver con un acto de grandeza en el ser humano, porque no es cualquiera el que pide también disculpa, o el que llega a pedir perdón, porque hay algo que yo creo que todos en algún momento hemos escuchado, no, yo no voy a dar mi brazo a retorcer, y por qué yo tengo que tomar esa iniciativa e ir a pedir perdón, porque la gente cree que pedir perdón o pedir disculpas es ser menos persona, y es al contrario. Sí, doctora, ahora, cuando nosotros hablamos de pedir perdón, usted ya nos daba diferentes tipos de escenarios y circunstancias, ¿cómo saber si es real cuando me están pidiendo perdón? Esa pregunta es súper importante, cuando la persona ha trascendido, y le voy a poner ejemplo, en una infidelidad, entonces, ok, te perdono, y sigo la relación, porque puede ser, o te perdono, y establezco mis límites, pero vamos a suponer que perdonamos y nos quedamos, ok, yo te perdono, está bien, vamos a intentar que esto siga funcionando, pero, en cada momento, yo le estoy diciendo a esa persona, sí, pero me fuiste infiel, sí, pero mira que ahora me estás haciendo otra cosa, sí, pero mira, y constantemente se lo está diciendo, ese perdón no es real, no existe, entonces, cuando la persona ha trascendido, perdonas, y no seguís reclamando más nada, no significa, quiero aclarar esto, no significa, que el hecho que vayamos a perdonar, es que se nos haya olvidado, no se nos olvida, pero no estamos, constantemente, diciéndole a la otra persona, ni yo estoy herida, constantemente, porque para eso es el perdón, para sanar heridas, para trascender, lo que vos me hiciste, y lo que me hizo sentir mal, entonces, ahí, nos damos cuenta, que la persona, realmente, ha solicitado, y ha entregado, ese perdón, de una manera genuina, y real, exacto, y cómo saber, a la que la persona, que nos está pidiendo el perdón, si es real, que está pidiendo ese perdón, que le den ese perdón, cómo saber si es real, si, entonces, ya lo decíamos, si la persona, por ejemplo, pide ese perdón, y no vuelve a cometer, el mismo acto, entonces, ahí nosotros, nos estamos dando cuenta, que ese perdón, es real, pero yo no voy a estarle, pidiendo a usted, perdón, siempre, y sigo cometiendo, las mismas acciones, por las cuales, yo estoy solicitando, ese perdón, entonces, ahí no se ha dado, para nada, para quien se hace el perdón, para quien se solicita, para uno mismo, ese perdón, a quien va a sanar, es a nosotros mismos, no es a la otra persona, sanamos nosotros, el rencor, el resentimiento, el odio, que es muy fuerte, es un sentimiento, muy negativo, y sanamos, esa carga negativa, emocionalmente, hablando, entonces, el perdón, no favorece, a la persona, que nosotros, estamos perdonando, sino que nos favorece, a nosotros mismos, porque volamos, salimos caminando, sin cargas emocionales, sin mochila, que nos pesen toneladas, entonces, el perdón, nos beneficia, a nosotros, no a la otra persona, que nosotros, estamos perdonando, doctora, vámonos, al ámbito, porque hay dos situaciones, usted ya hablaba, de la relación, de amigos, de pareja, de hermano, pero, lo que sucede, lo que sucede, me gusta siempre, consultar esto, por el efecto, de las mediaciones, cuando hay violencia, intrafamiliar, se debe perdonar, el perdón, es un acto, de gentileza, Odili, y va a parecer, incongruente, quizás, lo que le voy a decir, yo creo que sí, yo creo que sí, que es importante, perdonar, y ya lo decía, hace unos minutos, el perdón, no significa, que yo acepté, tu maltrato, tu violencia, tus agresiones, el perdón, significa, que yo he trascendido, que yo soy una persona, madura, y que, voy avanzando, en un buen camino, aquel me pudo haber maltratado, ya está, pero yo, sané, yo me liberé, yo solté, todos esos sentimientos, negativos, que han vivido, en mí, entonces, sí considero, que es importante, perdonar, sí, cuando nosotros, hablamos del perdón, tampoco estamos hablando, del perdón, de los pecados, es otro, es algo totalmente distinto, también para aquellas personas, que nos están escribiendo, recuerden al Facebook, Canal 10 Nicaragua, estamos transmitiendo, de igual forma, las personas, que nos estaban haciendo, esa consulta, ahora, cuando ya nosotros, estamos, aceptamos ese perdón, también hay una tranquilidad, para el que, al que da el perdón, claro que sí, yo creo que, que ambos tienen, este, esa, esa reciprocidad, a ver, otro ejemplo, y yo creo que usted, en algún momento, lo ha escuchado, cuando alguien, ya está, como, en sus últimos momentos, y entonces, llama un padre, o una madre, llama a sus hijos, y le dice, hijo, yo te perdono, entonces, ahí todos, salen beneficiados, también, verdad, porque quizás, el hijo, no visitaba mucho, a sus padres, entonces, madre, padre, perdoname, mira, yo sé que fui un mal hijo, y así sucesivamente, entonces, cuando la madre, o el padre, le dice, hijo, yo ya te perdoné, yo me voy tranquila, o me voy tranquilo, de este plano terrenal, entonces, el que está recibiendo, también, ese perdón, dice, ay, que bueno, me quité esa carga, porque siento, que mi madre, o mi padre, me ha perdonado, entonces, en ese, en ese contexto, en ese ejemplo, también, salen beneficiados, hay tipos de perdón, doctora, bueno, la literatura habla, si, la literatura habla, de tipos de perdón, pero, eso es más teórico, ya, eso es más teórico, y la psicología, nos habla de un perdón, en términos general, todo lo que yo le estoy explicando, acá, es en base a la ciencia psicológica, no es en base a lo que piensa, Nicole, verdad, entonces, en base a lo que dice la psicología, y por ahí, igual, en internet, he leído, como que tres o cuatro o cinco tipos de perdón, pero el perdón es uno solo, verdad, es un acto, es un acto de valentía, es un acto de gentileza, es un acto de compromiso personal, que debe tener cada individuo, para sentirse mejor, para sanar, y para soltar todo lo negativo, ahora, lo que considero que debe ser más difícil, ¿cómo iniciar a solicitar o a pedirlo? Esa es una muy buena pregunta, también, porque las personas dicen, y qué palabras utilizo, y si me lo malinterpreta, porque eso puede pasar, también, cuando usted llega de manera muy franca, decir, mire, discúlpeme, perdóneme, por lo que yo hice, pues no creí, que la iba a afectar, o de libertad, y cómo lo va a recibir, esa otra persona, porque esta otra persona, lo puede recibir, también, como, ok, viene a pedirme el perdón, o viene a pedirme una disculpa, entonces, voy sobre esa persona, entonces, es ir de manera genuina, transparente, usted no va a dejar de ser, la persona que es, con sus características, tampoco va a llegar, con soberbia, con prepotencia, decirle, pues perdoname, si vos, no, no, uno tiene que ser humilde, en principio, yo si soy muy, a que tenemos que, que ser sencillos, que ser humilde, que hablar desde el corazón, no desde la mentira, no desde el fingir, porque eso no nos va a llevar a nada, entonces, usted no va a rebuscar las palabras, usted va a ser, simplemente usted, la persona genuina, que la caracteriza, usted se va a dar a conocer, realmente, quién es, en ese momento, eso es de grandeza, este Odile, el perdón y las disculpas, ahora, cuando se inicia, y esa forma, es decir, que podrías, escuchar la otra persona, o entender la otra persona, si empezamos con, si es que te ofendí, es correcto iniciar así, a pedir, mire, es que eso va, eso va a depender, eso va a depender, hay relaciones de amigas, por ejemplo, y que son muy cercanas, entonces, vos tenés una comunicación, como más de camaradería, verdad, ahí, vamos a suponer, que las dos la tenemos, ay Odile, mire, si es que yo la ofendí, por favor, discúlpeme, no está malo, verdad, pero es que, es la forma, también, como nosotros, lo vamos a decir, ok, entonces, porque yo se lo puedo decir, así, sonriente, mire, si yo la ofendí, por favor, no me di cuenta, pues, pero si yo ya llego, con soberbia, o altiva, eso ya no es correcto, ahí usted ha dejado de ser una persona sencilla, ha dejado de ser una persona humilde, ha dejado su grandeza, o sea, ha dejado todo lo lindo, que puede caracterizar a una persona a un lado, doctor, el perdonar, o pedir perdón, es una virtud, si, yo le decía ahorita, que es una gentileza, es una virtud, podemos utilizar todos esos términos, gentileza, virtud, grandeza del ser humano, o sea, todos esos términos, pueden caber, porque no es cualquier persona, el que va a decir, si yo voy a ir donde esta otra persona, le voy a pedir perdón, le voy a pedir disculpa, voy a reconocer, que quizás fallé, pues, y que no estuvo bien, y que voy a enmendar, o a reparar, lo que te hizo daño, y que voy a aceptar, que yo tuve, en algún momento, también, parte de este malentendido, y es que eso va a limar, también, tengas pereza, y va a evitar conflictos grandes, como no, 22, 7, 8, 0, 8, si usted desea hacer una consulta, a nuestra especialista, es muy importante, también, que nos hagamos acompañar de ellos, para saber, cómo iniciar a pedir ese perdón, qué tanto nos va a beneficiar, ese perdón, y ella nos va a decir, qué sucede, si nosotros no concedemos, ese perdón, o no pedimos, verdad, o solicitamos el perdón, vamos a leer un mensaje de texto, a través de nuestra página, en Facebook, Canal 10 Nicaragua, muy buenos días, pedir perdón, o aceptar el perdón, eso alivia el alma, y da paz, tranquilidad, quita esa espada de odio, que llevamos encima, porque cuando eso sucede, sentimos paz, muchas veces, tenemos que acercarnos, a Dios, para que nos ayude, de ese terrible sentimiento, que no lo deja en paz, al ser humano, lindos, lindos, preciosos, los mensajes, y comulgo totalmente, con los mensajes, que están llegando, porque realmente, eso te libera, te hace vivir feliz, porque la persona, que anda con esa carga, emocional, negativa, constantemente, está recordando, es que me hizo esto, es que me hizo aquello, entonces, no es una persona feliz, no es una persona, que vive de manera, plena, porque se enferma, la persona, que no perdona, va a vivir, enferma, y no solamente, enferma, de sus emociones, de sus sentimientos, de su mente, también, físicamente, aquellas personas, que viven todo el tiempo, atada, anclada, a todo lo que le han hecho, en el pasado, o quizás en este momento, en el presente, es una persona, que va a vivir, con serios problemas, de salud, físico, mental, emocional, y hasta espirituales, por eso, no perdonar, tiene consecuencias, doctora, consecuencias, gravísimas, nos enfermamos, Odilí, por eso, tenemos que ser genuinos, nosotros, tenemos que ser, transparentes, nosotros, no tenemos que andar, queriendo ser, otras personas, seamos quienes somos, y si nos toca, en algún momento, llegar, donde aquella persona, y decirle, perdóneme, hágalo desde el corazón, dígalo usted, sea una persona, valiosa, una persona, con mucha grandeza, porque para mí, la persona, que pide el perdón, que pide la disculpa, es una persona, con una actitud, de madurez, y de grandeza personal, tenemos en línea, una llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos, buenos días, estamos al aire, muy buenos días, cuál es su consulta, o participación, acá en el tema, aló, hola, buenos días, doctora, también, hay situaciones, que nosotros, tenemos que entender, que pueden suceder, y que a veces decimos, yo no quiero perdonar, a esa persona, en este momento, ahora es, en qué momento, es idóneo, pedir perdón, ok, excelente, Odili, a veces necesitamos, una preparación, a veces necesitamos, estar listos, o listas, para perdonar, porque estoy demasiado dolida, o demasiado dolido, y entonces, lo que puede ser, es que yo, la vaya a herir más, pero, tengo que trabajar, en función de eso, porque no puedo estar, solamente diciendo, no estoy lista, no estoy preparada, en este momento, y pásanos años, y sigo, con ese sentimiento negativo, entonces, debo de trabajar, en función de eso, en prepararme, y cómo me voy a preparar, si ya no lo puedo hacer, con mis propios recursos, entonces, bueno que visitemos, a un profesional, de la psicología, para que nos ayude, para conocer un poco, porque todo esto, tiene que ver también, con tu personalidad, con tu carácter, con tu temperamento, o sea, cómo voy a pedir ese perdón, qué cosas le voy a decir, y cómo le voy a llegar, a esa persona, tiene que ver con todo, lo que nos hace a nosotros, un verdadero ser humano, ahora, es correcto llegar y decir, vos me hiciste tal cosa, en tal momento, momento, ahora, yo esto, me puedes perdonar por eso, no, porque se dan, todos esos escenarios, se dan, sí, no, no, y es real, es lo que vivimos, yo creo que no, yo creo que no, es que yo voy a anteponer, lo que me hizo, mira, vos me hiciste tal cosa, eso es como señalarle, a la otra persona, no, vos tenés que trascender, vos tenés que ser diferente, vos tenés que marcar, que vos sos una persona grande, y que vos siempre salís, por la puerta de enfrente, yo siempre lo explico, usted tiene que salir, por la puerta principal, no debe de salir, por la puerta trasera, y el hecho, que usted vaya, a pedir perdón, no la hace menos persona, al contrario, la hace una persona valiosa, es difícil pedir perdón, doctora, pero, después de cuánto tiempo, uno puede perdonar, de inmediato, o decir, o es válido decir, déjame pensar, lo quiero, quiero procesar, lo que viví, o no, si es válido, claro que sí, es válido, porque nosotros, no somos seres mecánicos, somos seres, que tenemos sentimientos, deseos, pensamientos, y que nos hieren, y necesitamos procesar, necesitamos analizar, tampoco vamos a actuar, de manera impulsiva, por eso es muy importante, procesar la información, analizarla, ¿qué está pasando? Porque, a veces se dan situaciones, donde usted dice, algo no me parece aquí, no encaja, esto me suena raro, pero no importa, de todas maneras, yo voy a estar donde esa persona, voy a dilucidar, lo que está sucediendo, y a veces uno dice, será malas intenciones, o qué sé yo, ¿verdad? Pero siempre es bueno, tomarse un poco de tiempo, para que usted analice, para que usted procese, y usted diga, de esta manera, yo lo voy a hacer. Ok, el perdón no hace la justicia, decía uno de los tantos textos, que uno lee, ni tampoco antecede, o es parte de que sustituya, al derecho, no tiene nada que ver, eso tiene que ver, más como decía la doctora, con la parte psicológica, doctora, las personas que nos están viendo, en este momento, y que quizás tienen años, de no haber podido perdonar, o no haber solicitado, ese perdón, y en esta temporada, necesitan esas palabras, de un especialista, ¿qué le diría? Que lo hagan, que lo hagan Odilí, que lo hagan desde el corazón, desde el alma, desde el sentimiento, que lo hagan de manera verdadera, de forma genuina, porque esto te sana, te libera, suelta el rencor, los resentimientos, el odio, y te va a hacer una persona, más feliz, más genuina, una persona transparente, sencilla, humilde, que vas a andar por la vida, de una manera tranquila, de una manera relajada, porque la persona, que no perdona, es una persona, que constantemente, se está haciendo daño, a sí misma, por lo tanto, yo creo que son, que en cualquier momento, lo podemos hacer, pero máxime, en este momento, donde es muy propicio, porque estamos cerrando, ya casi el año, cerrando ciclo, donde nos estamos renovando, como personas, y es bueno, que nos renovemos, de forma integral, por lo tanto, sí invito a las personas, que hagamos este acto, de valentía, de grandeza, del ser humano, bueno, bueno, muchísimas gracias, las personas, que ya comentaban, a través del Facebook, de Canal de Nicaragua, muy buenos días, si una persona, es muy fría, muy simple, cómo se puede pedir perdón, ya la doctora lo explicaba, muy buenos días, excelente tema, necesitamos siempre, pero, cuántas veces, debo perdonar, a un sobrino, que siempre es, ofensivo, con sus palabras, ofende, pide disculpa, y vuelve, a repetirse, muy buenos días, bonito el tema, y los consejos, ya la doctora, nos daba todas, todas esas recomendaciones, doctora, muchísimas gracias, por cada uno, de sus mensajes, Dios la bendiga, y que le dé siempre, esa sabiduría, para guiarnos, en esos temas, que a veces, nosotros no lo sabemos, lindas sus palabras, lindas sus palabras, muchas gracias, 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 seguimos, con más de Acción 10, en la mañana, la epidemia global, de gripe aviar, ya golpea, en la Antártida, y es que se ha encontrado, a cientos de elefantes, marinos muertos, y según investigadores, se teme, que pueda provocar, un mayor desastre, ecológico, si el virus, alcanza, a las remotas poblaciones, de pingüinos, en la siguiente nota, Moisés García, te comenta más, sobre este tema, la gripe aviar, es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que afecta principalmente, aves silvestres, y de corral, desde que comenzó, ese brote, millones de aves marinas, y decenas de miles, de mamíferos, pingnípedos, han muerto, en todo el mundo, a causa de esta enfermedad, por ello, la muerte masiva, de elefantes marinos, del sur, está causando, alarma y asombro, en el mundo, hasta el momento, las pruebas, han confirmado, la muerte, por gripe aviar, en ocho lugares, de la Antártida, y se sospecha, específicamente, de esta enfermedad, con confirmación, de las pruebas, aún pendientes, en otros 20 lugares, donde han muerto, otras especies, como gaviotas, y págalos, se han confirmado, casos a 1500 kilómetros, al oeste, de Georgia del sur, y en las Islas Malvinas, hasta ahora, no se ha registrado, ningún caso, en Antártida continental, pero se teme, que el patógeno, circule allí, los próximos meses, a medida, que las aves, se desplacen, La preocupación aumenta, y es que los pingüinos, empiezan a agruparse, al iniciar temporada, de cría, y ese estrecho contacto, los hace especialmente, vulnerables, si el virus, empieza a causar, mortalidad masiva, en las colonias, de pingüinos, podría suponer, una de las mayores, catástrofes, ecológicas, de los tiempos modernos, según, investigadores, Las graves consecuencias, que esto podría ocasionarle, al ambiente en la región, está provocando, una investigación, exhaustiva, puesto que muchas especies, de la Antártida, no se encuentran, en ningún otro lugar, Moisés García, Acción 10, A esta hora de la mañana, surge la pregunta, si los perros, entienden lo que hablan los humanos, si le preguntas a cualquiera, su respuesta será que sí, sin dudarlo, pero, ¿qué dice la ciencia, sobre la capacidad canina, de entender las palabras? Moisés García, nos lo comenta, en nuestro segmento, Lo sabías. Un estudio de imágenes cerebrales, realizado por investigadores húngaros, del Departamento de Etología, de la Universidad de Etrus, Longran, en 2021, descubrió que los perros, pueden reconocer, regularidades complejas, en el habla humana, pero lo hacen mejor, con palabras vinculadas, a objetos, o comportamientos tangibles, y concretos, que cuando se trata, de sentimientos, abstractos, Según la ciencia, los perros, responden mejor, a palabras, que empiezan, con consonantes duras, como T y R, en comparación, con otras, que empiezan, con consonantes suaves, como M o S, así como las vocales, además, se les hace más fácil, comprender, una sola palabra, que las combinaciones, de varias, exagerar la entonación, también, puede ayudar, muchas personas, hacen esto, tanto con sus perros, como con sus hijos, pequeños, para enseñarles, el estudio, publicado, en una revista, de ciencia internacional, sugiere, que el cerebro, de los perros, funciona, de la misma manera, para distinguir, las palabras, y la entonación, que el de los humanos, de este modo, los perros, como las personas, utilizan, el hemisferio izquierdo, para comprender, el vocabulario, de las palabras, y una región, del hemisferio derecho, para la entonación, para los científicos, si en el entorno, del perro, está muy presente, el habla humana, pueden sugerir, en su cerebro, representaciones, de significados, de las palabras, incluso, en el caso, de mamíferos, no primates, como los canes, que no son capaces, de hablar, Moisés García, Acción 10, Buenos días, sea usted, bienvenido, a Exención Deportiva, para hoy, lunes, iniciamos nosotros, con esta semana, de una manera, especial, porque tenemos, a una invitada especial, y nada más, y nada menos, que una pequeña, gigante, Audrey García, está con nosotros, una atleta, destacada, en el mundo, de la gimnasia, artística, centroamericana, también nos acompaña, su papá, Flavio García, buenos días, mucho gusto, buenos días, buenos días, estamos ahora, con este atleta, que viene de competir, en Brazabola Honduras, se lleva la medalla, de Brazabola Honduras, cuéntenos al respecto, cómo le ha ido, buenos días, bueno, le fue muy bien, ella compitió, en nivel 2, USAT, en categoría, 5 o 6 años, ella obtuvo, los 4 lugares, y all the round, ganó en primer lugar, entonces, ella trajo 4 medallas, de primer lugar, para Nicaragua, así es, y cabe destacar, que son 6 añitos, lo que tiene, Audrey García, hasta el momento, lleva año y medio, de competencia, ha sido campeona, tanto nacional, como ahora, a nivel centroamericano, Audrey, buenos días, cómo te sentís, bien, ¿cómo te sentís, al momento de competir, en este año y medio, de competencia? Alegre, ¿qué te dice tu entrenadora? Que sigas adelante, un tanto tímida, Audrey García, bueno, nos decían, que también, la entrenadora Allison, ha estado, de frente con ella, y enseñándole, pedagógicamente, la verdad, que es una muy buena, muy buena entrenadora, ella, con la, atiende bien a las niñas, todas las otras misas, que anduvieron con ella, todas ganaron, ganaron primeros lugares, segundo lugar, y la verdad, que sí, es muy buena entrenadora, ella, y, iba una buena delegación, pues, a representar a Nicaragua, fueron más de siete niñas, las que estuvieron en competencia, siete niñas, así es, fueron más, fueron siete niñas, las que estuvieron en competencia, que no nos pudieron acompañar, lamentablemente, pero, aquí está Audrey García, como ya nosotros lo decíamos, cuéntenos al respecto, también, cómo ha sido, como padre, formar, la dedicación, y el tiempo. Sí, pues, la verdad, que su esposa, mi esposa y yo, pues, le hemos apoyado bastante, igual toda la familia, ella va, ella entrena, todos los días, de lunes a viernes, dos horas, en el gimnasio, polideportivo España, y, la verdad, pues, que sí, ha sido, prácticamente, estamos todos orgullosos de ella, porque, a pesar de su corta edad, pues, ha avanzado bastante, ella, en la primera competencia que tuvo, ella se cayó de viga, a una altura más o menos, y, y, estaba pequeñita, yo pensé que ya no iba a seguir, pero, se le quitó ese miedo, y siguió adelante, y es lo que me ha gustado de ella, pues, que, que se ha superado. Es resiliente, ante, ante las adversidades, ante la octáfrica. Ahorita ya, este, compité en nivel dos, pero, ya ahorita está entrenando, para competir en nivel tres, entonces, pues, ella va, va subiendo, la verdad que sí, yo estoy muy orgulloso de ella, porque, ha salido bastante bien. Nos comentaron también, que para el próximo año, se vienen grandes experiencias, para Audrey García, ¿a dónde va a estar Audrey García, ahora? Bueno, esperemos a ver, qué competencia sale, a mediados de años, fuera, para que ella vaya a participar, aquí, localmente, imagino que van a haber, este, algunas, y, pues, ver cómo sale ella, cómo, ella entrena bastante fuerte, entonces, ver cómo sale. Toca un torneo centroamericano, en Costa Rica, así, también lo estaban diciendo, y que posiblemente, ahí vaya a competir. Sí, posiblemente, ella vaya, y las otras niñas también, vamos a ver más adelante, cómo, cómo sale. Perfecto, ahí está entonces, Audrey García, una pequeña atleta, que se está conformando, en el mundo olímpico, ya, en el mundo de la gimnasia artística, año y medio, y tenemos bien, vamos a ver, tenemos solamente, en manos tiene ella, cuatro, cuatro medallas, solamente en manos, y colgadas, tiene seis medallas. Sí, ella tiene, creo que son, once, doce medallas ahorita, ella en la primera competencia, ganó en tercer lugar, de ahí en la segunda competencia, ella ganó otra, estas medallas, son del que hubo aquí, en septiembre, en centroamericano, ella ganó cuatro medallas, de primer lugar, para Nicaragua, y las últimas, que son las de Honduras. La combinación también, del ámbito académico, con el deporte, ¿cómo lo combina ella? Mira, ella va a clases en la mañana, de ahí, de la una a las tres, va a gimnasia, de ahí cuando regresa, su mamá se pone a hacer las tareas, con ella, y ya se duerme, temprano, porque es cansada, es una rutina, de todos los días, entonces, ella tiene que descansar también. Ahí está, entonces, muchas gracias, a don Flavio, a doña Daniela, también, que no nos pudo acompañar, el día de hoy, y por supuesto, a Audrey García, que está con nosotros, esta pequeña atleta, ustedes ven ahora de pequeña, guarden esta entrevista, posiblemente, sea una de las atletas, en el mundo del olimpismo nicaragüense, y también, que nos vaya a representar, en un futuro, ¿quién quita? Aquí nosotros, en Canal 10, tenemos la casa, del mundo olímpico, así que usted también, no se puede perder, los Juegos Olímpicos 2024, que se van a estar realizando, en París, el próximo año, y lo va a disfrutar, a través de Canal 10, más que televisión, más que deportes, vamos a hablar también, de otras buenas noticias, y este nivel centroamericano, se realiza también, el campeonato U13, en El Salvador, en Cuscatlán, y nosotros tenemos imágenes, de lo que está aconteciendo, recientemente, con ese mundo, allá en El Salvador, imágenes, donde atletas, ya se fue el abanderamiento, por parte del conjunto nacional, que iba a participar, en este torneo, y, ya tenemos medalla, ya estamos en el medallero, con lo que es, la medalla de plata, y récord nacional, en relevo mixto, de 15, 4 por 100 metros, con un tiempo, de 50.15 segundos, el 9 de diciembre, el abanderamiento, fue el 7 de diciembre, ya el 9, está en competencia, la cuarteta, compuesta por los atletas, Genesis, Bárcenas, también, Rolando Rodríguez, Osma Mondragón, y Che Lee Reyes, récord anterior, en manos de las atletas, María Pereira, Rolando Rodríguez, Alisson Arteaga, Elías García, que marcaron, 50 con 64 segundos, realizado, el segundo campeonato, centroamericano, de atletismo, U13, U15, el 10 de diciembre, en San José, Costa Rica, ahí tenemos parte, de las imágenes, también, por supuesto, tenemos también, las imágenes, donde la marcha, se llevó, nuestra estimada, Belén Sara Solís, Saraí Solís Álvarez, la medalla de oro, y récord nacional, en el combinado, de marcha deportiva, con una marca, de 1915 puntos, así que, el récord anterior, lo tenía, con 1835 puntos, ahora, lo compuso, y está muy bien, nuestra atleta, Belén Saraí, Solís Álvarez, en este campeonato, U13, U15, que se celebra, en El Salvador, así que, de esta manera, nosotros, con estos invitados especiales, y estas buenas noticias, estamos despidiendo, exención deportiva, pero usted siga con más, en su revista, Acción 10 de la mañana, Así es señores, damos inicio a Cocina con Samor, y vamos a hacer, un platillo espectacular, para darle inicio, a esta semana, y es que es, repocheta de carne, con salsa chipotle, ¿cómo lo va a preparar el chef? ¿Cuáles son los ingredientes? Y sobre todo, ¿cuál es el paso a paso? Mejor que no los diga él, quiero darle la bienvenida, mi querido chef Héctor, y está con nosotros, Jocelyn Medrano, muchachos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, Feliz inicio de semana, también Tati, chef, ¿cómo están esos ánimos, en este inicio de semana? Yo sé que es la temporada, donde el chef, más trabaja, pero eso nos encanta, porque nosotros, nos alimentamos, claro que sí, queremos, queremos ya, en diciembre, ya estamos listos, para complacer, y para que, celebrar a esas familias, es importante que pasen, el comer, es demostrar amor, también pasar en familia, y divertirse, y el cocinar, cuando se hace con amor, esa comida queda exquisita, deliciosa, y hoy vamos a hacer, con mucho amor, este platillo, repochetas mixtas, son unas repochetas de carne, de carne, de la carne que a ustedes les gusta, vamos, vamos a hacer el paso a paso, sí, a ver, las repochetas son tortillas y queso, ¿verdad? pero nosotros, yo siempre lo doy la vuelta un poquito, las hacemos de carne, las vamos a poner cebollita, chiltomita, y las vamos a hacer, con una salsita chipotle, una mayonesa chipotle, que se llama, pero eso no la, es repocheta mixta, es mixta cuando lleva varias carnes, cuando lleva varias carnes, digamos pollo y red, carne o camarones, porque se pueden hacer, de mil de maneras, y sobre todo, como somos hijos del maíz, nosotros usamos nuestra tortilla, que es parte de la astronomía nicaragüense, importante chef, algunas personas lo hacen algo frita, sí, lo hacen algo frita, no lo vamos a hacer así, no estés a la plancha, vamos a comenzar con nuestra carnita, por ahí vamos a ver nuestra receta, para que ustedes vean los ingredientes, tomen nota, o pueda tomar una fotito, y guardarlos a ti, así es, lo que usted necesita para realizar, las repochetas de carne, con salsa chipotle, es lo siguiente, una libra de carne, en tiras, diez tortillas, queso rallado, queso parmesano, mayonesa, mostaza, salsa de tomate, una cebolla, una chiltoma, ajo picado, perejil picado, mantequilla, y pico de gallo, chef, nada fuera de lo común, la mayoría lo podemos tener perfectamente, en nuestra casa, lo único que podría variar, es la salsa chipotle, chef, sí, sí, que la podemos omitir también, o podemos hacer cualquier otro tipo de salsa, como cual, como una salsita con aguacate, como un guacamolito, lo podemos hacer perfectamente, lo podemos hacer nosotros, o lo encontramos ya en el super, si queremos facilitarnos la vida, o lo encontramos, sí, porque ahora el tiempo es oro, ¿verdad? Vamos a poner nuestros trocitos de carne, estoy buscando también, a nuestros televidentes, a ver si nos están sintiendo, a través de la transmisión, en Facebook, recuerde que los encuentran como Cano y 10 Nicaragua, pero sigamos el paso a paso de la receta, vamos a poner primero nuestra carne, vean, la carne, como le expliqué la vez pasada, no se toca, se deja, bien caliente el sartén, bien caliente el sartén, un poquito de grasa, y se deja, se deja, en lo que esto está por acá, yo traje frijolitos molidos también, porque a mí me encanta ponerle dentro también de la receta. ¿Tenía alguna preparación a esta carne? Sí, solamente, solamente pimienta, sal, y un poquito de ajo, o sal con ajo, solamente es lo que necesitan para la carne, y la dejan en el sartén, hasta que se dore de un lado. Ahí entro en una pequeña instrucción, ¿qué tipo de carnes son las que no necesitan de mucha preparación? porque llevas tu toque de grasita, la grasita le da un sabor espectacular, que solamente con la pimienta y la sal está lista, pero hay otras chefs que hay que echar remostaza, hay que prepararlas un poquito más. Es más magra, digamos, son los bistecs, esos que no llevan tanta carne, la mano de piedra, digamos, que hay que ponerle extra, digamos, pero cuando compran una entraña, o compran una posta, eso trae suficiente grasa. En el caso de esta, aquí estamos usando, ¿qué cortes? Este es entraña, es uno de mis cortes favoritos, de los cortes suavecitos, todo el mundo queda, y trae mucha grasa, intramuscular, que se llama, que es la que le da ese saborcito. Y ese olor exquisito, delicioso, tanto que conquista. Ay, sí, es característico de la carne de res, vos sos amante a la carne de res, y a los mariscos, Jocelyn. Me fascina, me quedé comiendo carne. ¿Y de dónde inició el amor a la carne de res? Nunca te hace daño, le tenés que, qué, a ver, contanos, esa pasión. Bueno, lo que pasa es que mi familia se dedica a la crianza de ganado, entonces también lo comercializan para el destase, pero prácticamente siempre nos quedábamos con una buena parte de él. Entonces aprendí mucho de la carne, a prepararla, alimentarnos, uno de los platillos que mejor hace mi mamá es el bao, pero bueno, vamos a ver, chef, lo que le está poniendo ahorita para retomar la receta. Sí, ahorita lo que estoy haciendo, como este es mi rellenito, es mi relleno, en lo que está mi carne, aprovecho a poner la cebolla, para que vaya agarrando esos aromas. ¿Y este corte de cebolla y el chiltoma, tiene algún nombre en específico? No, en juliana, en juliana quiere decir que es larguito, delgado y larguito, porque va dentro de nuestra repocheta. ¿Quiere decir que juliana en esos momentos era delgada? Era delgada y alta, ¿verdad? Sí, vamos a poner un poquito de aceite, lo que ustedes tengan, en este caso, vean, en este caso ustedes lo ven oscurito, ¿saben qué? Esto es manteca de cerdo. Pensé que era miel. ¿Cierto o no que es más saludable? Súper más saludable y sobre todo, le da un sabor espectacular. Ah, unos frijolitos, Taty, recién hechos con manteca de cerdo, eso es exilicia. Con manteca de cerdo, vamos a poner acá nuestra tortillita, y vamos a ponerle un poquito de frijoles, abajo, abajo llamamos, porque encima van a ir mucho más ingredientes. En este caso el aceite no estaba tan caliente, la manteca de cerdo, Martín, no estaba tan caliente. No, porque es que no queremos que se nos queme demasiado, sí, pero sí, nosotros vamos a cocinar con manteca de cerdo. ¿Por qué dejar en este caso, Chef, en el caso de la carne, la chiltoma y la cebolla así, y no revolverla? Porque voy avanzando todavía, hasta que mi carne esté, solo la revuelvo, porque esto no lleva mucho, mucho temperatura, mucho cocimiento. Esto puede ir hasta crudo, si uno quiere, pero le vamos a dar su pateadita, como decimos en cocina, y vamos a revolverla. ¿Y vos para ti cuál es tu carne favorita? ¿No es la res? Mira, la res me encanta, me fascina, la podría comer diario si no hiciera daño, pero todo el exceso hace daño. Pero la carne asada, yo sé, le tengo un amor puro, un amor nato, más que los cortes, como que la picaña, New York y esto, esa carne asada tradicional de fritanga, Esa que venden en la esquina de tu barrio, en la esquina de tu comunidad. Acompañada con la tajada. Bueno, ustedes saben que esa carne sí va preparada, ¿verdad? Esa carne sí lleva... Naranjada. Naranjada, agria y la preparan un día antes y hasta ya sale blanca prácticamente cuando la van a poner al... Y con un ácido chef único. Como conquista ese olor, ¿verdad? Se siente a las cuadras de distancia. Vamos a bajar un poco. Pero bueno, vamos a seguir avanzando en el platillo. ¿Ahorita qué le puso, chef? Recapitulemos. Acá en el caso de la carnita... Solo le puse un poquito más de mantequilla o de grasa, pueden ponerle igual manteca y vean cómo la carnita está prácticamente lista. Sin hacerle mucho, la tenemos un término tres cuartos. ¿Qué pasa? Si yo la cocino mucho la carne, se me deshidrata y queda muy dura. Dura, chef. Por eso hay que dejarla... Y reduce muchísimo la cantidad. Hay que dejarla un término tres cuartos para que no se nos queme. Y ojo, y también eso nos pasa, Yoselin, con la cebolla. La cebolla comienza a ponerse traslúcida y la perdemos de vista. No sabemos qué es lo que lleva y ahí está la cebolla. Entonces, creo que por ahí va, chef, el hecho de echárselo como de último. Así es. Vean, vean cómo acá vamos a ir rellenando nuestra... Nos pueden decir si la han probado así, pero preguntémosle... La verdad noche. Preguntémosle a nuestros televidentes a través de Facebook. tenemos comentarios, chef, le comento que hay bastantes, bastantes mensajes y comentarios. Estamos en las dos páginas, en la página de Facebook, Canal 10 Nicaragua, y en la página de Facebook, Noticiero Acción 10, para que todos nuestros públicos televidentes puedan estar ahí también siguiéndonos dentro y fuera del país. La vez pasada recibimos reportes desde España, desde Estados Unidos y también desde Costa Rica. Sí, vean. Vean acá, lo que hice fue ponerle otra tortilla encima una vez que ya le puse el queso y todo, le puse otra tortilla porque va a ir tapada con dos tortillas. Ok. Entonces, ¿así se va a comer? ¿Tapadita con dos tortillas? Así se va a comer. Ya la vamos a cortar. Voy a solamente darle la vuelta a esto para que la otra tortilla también se me dore. Perfecto. Chef, aprovecho para saludar a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, a Mireia, a Mauricio, Silvio, María José, Marisol, Gloria Leiva, Vanessa Cruz, saluditos, Vanessa, dice, buenos días, Jocelyn, Tatiana, Chef, saluditos. Dice, no me gusta el chipotle, en otro tipo de salsa, ¿en qué podría agregarle? Pico de gallo con jalapeño. Recuerden que el chipotle, el jalapeño, cuando lo ponemos a la parrilla, lo tostamos, después lo licuamos. Ese es el chipotle, no es otro tipo de chile, sino es la conversión del chile jalapeño. El proceso que lleva. Hacia el proceso. Y si no le gusta el chile, lo omite. Y por eso es que el chipotle no es picante, porque el jalapeño no es tan picante también. Queremos saludar también a Silvio López Chávez, Silvio es fiel televidente. Está esperando, está esperando Silvio venir, dice. vamos a hacer esa dinámica, tenemos que hacerla, Marisol Mendoza, Gloria Leiva, Vanessa Cruz, y vamos a ver, eso en la página de Facebook, de Canal 10 de Nicaragua, vamos a ver cómo están los comentarios, en la página, Noticiero Acción 10, recuerden que ahí también, estamos transmitiendo, y de igual manera, pues tenemos participación de nuestra amable audiencia. Vamos a retomar lo de la receta, tapamos un ratito. Tapamos, le damos la vuelta, ¿qué es la idea? Que nos quede crunchy la tortilla, que nos quede, que nos quede durita, ¿verdad? Que no nos quede suave. Chef, fíjese que esa forma de poner una tortilla arriba, y una abajo, mi papá me decía que le decían en su pueblo, este, Tayuya. Tayuya. Tayuya, mi papá es de Juigalpa. No lo había escuchado, ah, ok. Entonces, él dice que le decía, cuando su mamá, él le decía, tú vas a hacer una Tayuya, entonces era, tortilla, queso derretido, y otra tortilla. Sí, hay algo que me llamó la atención, el lado de Juigalpa, el lado de Camuapa, y eso, les gusta la tortilla tostada. Sí. Y tenemos, tenemos varios que nos escriben también. Es muy típico la tortilla tostada. chef, a mí me gusta, déme la tortilla tostada, y era algo, porque a mí me gustaba la tortilla blandita, y la verdad, tiene un sabor diferente, sí. Único, chef, para comernos con cuajadita, de campo, espectacular. Yo se limpo por aquel lado, donde vos vivís, ay, verdad, tortilla tostada, de las grandotas, sí. También, cercano, cercano, porque yo vivo en Villa del Carmen, y en San Rafael del Sur, es el municipio donde por excelencia, se come la tortilla tostada grandota, pero bueno, ahí nos contagiamos, y vamos a los pannearios de San Rafael del Sur. Mira, a mí me encantaría saber, cómo logran hacerla tan realita, y tan tostada, y tan grande. Eso es especial, esa técnica. Sí. Quiero saludarte a ti, a quienes nos están sintonizando, igual, chef, hay bastante sintonía en la página de Noticiero Acción 10, me encanta ese espacio del programa, con mis presentadores favoritos, faltó Dili, dicen por acá, Jaira Pineda, nos hace ese comentario, saludos Ramón Alberto, saludos para vos, muchísimas gracias por ese cariño, Oscar González, también Yorleni Marenko, saludos Yorleni, especial, y apreciada Yorleni, y tenemos Belkis Guevara, que también, sintonizándonos desde Rivas, ¿qué hizo ahorita, chef? Vamos a ver cómo va. Ahorita yo solo estoy preparando el emplatado, con las tres salsas, porque al que le gusta con salsa de tomate, al que le gusta con la salsa de chipotle, o solo con mayonesa, también me encanta, cualquiera de las tres. Ok, vamos a mostrar entonces, tenemos acá la salsa chipotle, la salsa de tomate, a ver si Don Raulito nos ayuda por acá, chipotle, tomate, y la última que es? Y mayonesa. Mayonesa, a mí que me encanta la mayonesa. Para que ustedes puedan ver. Vamos a ir poniendo otra, pero vamos a sacar esta, que es la que vamos a emplatar. Y esa es para el staff chair. Vean qué fácil, si ponemos los frijolitos primero, dejamos que la tortilla se vaya tostando, entonces, ¿qué pasa aquí? No sé si está Don Raulito, para esperarlo con la... Las fantasas lo tienen en el emplatado, mi querido Don Raul, por favor, intente... Vámonos a la repocheta, a la repocheta, que el chef la va a cortar, vamos a ver el corte que va a hacer por ahora el chef. Por acá estamos, y vamos a hacerle el corte para ponerla en nuestro plato. Ok, listo, vamos a hacer nuestro corte de la repocheta. La repocheta de carne al estilo chef Héctor Acosta. Así es. Para quienes deseen, chef contactar en esta temporada y que no quieren cocinar porque quieren pasar en familia, ¿cómo lo hacen? Bueno, ya saben que a través de mis redes sociales me escriben y con gusto yo ahí voy a estarles contestando todos sus encargos, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Por qué en cuatro, chef? Así te en cuatro. En cuatro me gusta mucho más, sí, para la hora de comer también, para la hora de comer. Vamos a irlas poniendo acá. Se ve como más artístico también, no sé, me encanta. Me encanta que aparte de que los platillos se sienten un olor riquísimo y el sabor sea sin duda delicioso, pero que también se vean ricos. Y podemos coronar con una salsita, un pico de gallo, lo que ustedes quieran. ¿Ves qué fácil, qué bonito? En el caso de esta salsita que yo... Esta es una salsita de tomate, es un pico de gallo caliente, le llamo yo. Ok. Recuerden que el pico de gallo tiene una vida útil, pero si ustedes, si ustedes vienen y lo cocinan, hacen una salsita natural, todavía extienden mucho más la vida del pico de gallo. Chef, gracias por esa recomendación porque nos pasa a veces que yo siento como que se oxida. Jefa. Y podemos, chef, cuando ya esté oxidado... Cocinarlo. Cocinarlo y no pasa nada. Y puede pasar después en la refrigeradora bastante, lo ocupan para su huevo ranchero, lo pueden ocupar para diferentes tipos de platillos. Perfecto, chef. Muchísimas gracias por esta recomendación. Usted ya sabe, amigo televidente, que esta receta queda en el Facebook de Canal 10 y ahí usted perfectamente puede replicarla. Pero ahí estamos viendo otro paso a paso. Ahora que viene, Tati, que vienen esos días que vamos a estar en casa, que vienen las vacaciones, atrévanse a cocinar. Vean, vean qué rico, qué fácil hacer cosas diferentes. Igual las pueden hacer si van al mar o si van de vacaciones, pueden hacerla perfectamente. Aquí estamos viendo, vamos a ver... Estamos montando otra. En general, Tati con Rob nos ayuda porque el chef está haciendo otra técnica con lo que ya hicimos, pero está agregando un ingrediente adicional. ¿De qué se trata, chef? Lo que agregó. Pusimos los frijoles primero, la carne que mezclamos con cebolla y queso. Prácticamente eso va, tapamos y después le damos la vuelta. No sé por qué, esto me recordó a las pupusas, ¿verdad? Sí. Cuando van mixtas, es riquísima, así con queso, carne y frijolitos. Y la repocheta es algo nicaragüense, la pueden acompañar con un chilerito, con algo, es de nuestra gastronomía, ahorita le estamos poniendo carne, ustedes le pueden poner todo lo que quieran, pero es parte de nuestra gastronomía, es usar nuestras tortillas y darle la vuelta, como decir. Es rica tortilla de maíz. Ahí me encanta, chef, porque a veces también pasa que, ok, comemos tortilla con queso, tortilla con frijolitos y quesito, pero ¿qué hacemos más con las tortillas? Y esta es una opción espectacular para que nosotros lo podamos realizar. Chef, ahora la pregunta, ¿esto funciona como desayuno, almuerzo o cena? Mira, puedes rellenarla con huevo y te queda espectacular, lo usas de desayuno. Al mediodía las haces con carne y comes rico, en la noche las puedes hacer con pollo, perfectamente, y puedes comer tortilla todo el día. Aparte de la dieta del nicaragüense, y yo sé que mucho a donde nos ven nosotros, comen tortilla los tres tiempos. Saludos desde Miami, nos dicen al mejor chef, Héctor Acosta, los saludos son de parte de Oscar González. Saluditos. Saludos Oscar, a toda la gente linda que nos sintoniza dentro y fuera del territorio nacional, es una página de Noticiero Acción 10 y en la página de Canal 10 Nicaragua hay muchísimos comentarios, más de 30 comentarios. Me encanta que estén despiertos junto con nosotros, yo sé que algunos ya están de vacaciones y perfectamente están desde su camita viéndonos o bien sentados en su sala o algunos trabajando, ¿ah? Sí. Entonces muchísimas gracias por siempre estar sintonizándonos y recuerde que si usted ya está a punto de salir pero no se quiere perder la revista Acción 10 en la mañana, lo puede sintonizar a través del sitio web www.canal10.com.ni Ahí no se pierde nada, ni las novelas, porque está transmisión en vivo de toda la programación del canal por el sitio web de Canal 10. Algunas señoras lindas, chef, nos sintonizan mientras están haciendo el cafecito, mientras están haciendo el desayuno y siempre están ahí pendientes de la revista Acción 10 en la mañana, así que saludos a todas. Que estén pendientes porque se vienen todas las recetas navideñas, ¿verdad? en estos días. Así es. Estén pendientes porque para el 22 les tenemos una súper receta también. Así es. Especial. Uno de mis platillos favoritos. Ajá. Yo sé que sea por ahí algo muy tradicional nicaragüense que lo vamos a hacer con mucho amor. Por ahí anda, por ahí anda. Así que tienen que estar muy pendientes del segmento de cocina acá en su revista Acción 10 en la mañana. Quiero ver cómo va nuestra segunda repocheta. Ya, ya viene nuestra segunda repocheta. Lo que vamos a hacer es le vamos a dar solo la vuelta. Vamos a girarla ya. La giramos y que la otra tortilla se nos dore un poquito y la tenemos lista que es la que vamos a degustar nosotros. Así es. Se ve exquisita y huele muy rico también. Los frijolitos molidos le dan... Le da ese toque diferente. Así es. Es usar lo que tenemos. Si tienen frijolitos pónganlo en la licuadora, cebollita, ajito y les queda espectacular. Y también pues pueden usar todo lo que tengan. Tati sabe que a mí me gusta ir a la refri y ver qué podemos crear. Ver qué hay. Ver qué hay. Exacto, chef. Me encantó la recomendación de hoy día que es transformar nuestro pico de gallo en una deliciosa salsa ranchera que podemos utilizar para este platillo, chef o para los huevos rancheros. Y alargamos la vida del producto que es lo importante. Sí, así es. Y cuidamos la economía del hogar también. Por acá nos dice Ariel Antonio Sánchez Romero que si es como la quesadilla que venden en ferias esta repocheta. Es parecida, parecida a la quesadilla pero si la quesadilla generalmente la hacen con tortilla de harina esta es con la tortilla de maíz tradicional. Esa es que compramos. Ahí deme 10 pesos de tortilla. Donde una muerita en esquina. Alina Flores nos envía saludos también así que saludos para ella. Y Masi Álvarez buen día bendiciones exquisita la receta para deleitarnos con nuestros desayunos. Saludos desde Rivas la ciudad de los bangos. Saludos para mi hijo Andrew Martin y Yeshua Mateo Flores Palma. Feliz día a todos. Saludos para ella para toda la gente que nos ve también en nuestra costa caribe acá en nuestro país tanto el Atlántico Norte y Sur y también en la zona central. Y en esta época eso de los frescos del pozol de la chicha en esta época es cuando tenemos el tiste tenemos que aprovecharlo porque va muy bien todas nuestras nuestras bebidas gastronómicas. A mí me encanta el pinolillo y me encanta el tibio el tibio y con pelotita o sin pelotita con pelotita Ahora que amanece medio, medio, medio ya está como amaneciendo más fresco más frío en ciertas zonas no sé dónde esté ¿verdad? Ahí amanece fresco Es parecido aquí a Managua la verdad en Occidente Yo creo que un poquito más calor allá A mitad entre León y Managua Pero ahora generalmente y Christopher Guevara nos puede dar mejor información pero ahora amanece como más fresco Sí Amanece más fresco Ya se siente esos aires de diciembre Ya se siente Che, desde noviembre yo estaba sintiendo esos aires de diciembre y es que es tan característico las mañanas heladitas las tardecitas heladitas hay un viento como que cambia Che, la manera de soplar en los árboles que uno ya siente cierta nostalgia Cierta nostalgia así es Es la Navidad Es la Navidad La Navidad es para estar en familia para reconciliarse con las personas que usted quizás tuvo alguna diferencia La Navidad es para perdonar y sobre todo estar siempre con las personas que usted quiere muchísimo Uno a veces nunca sabe cuándo va a ser la única la última Navidad que esté con las personas que uno quiere entonces intente siempre estar en paz con usted mismo Hace poco estábamos escuchando un tema bastante importante que es el saber perdonar y la Navidad es un momento perfecto para esto Si usted no se atreve a decírselo cara a cara a la persona usted mándele un mensaje póngale una canción algo pero intente estar en paz y es parte del objetivo de esta Navidad y que mejor Che que pidiéndome perdón mandándome comida Ah, claro que sí Un detallazo así, ¿verdad? Cualquiera se gana el perdón de esa manera Bueno, en el caso de Tati ya tienen una pista por ahí Así es le pueden mandar comida Me escriben, me escriben No importa lo que haya hecho No importa yo me la como y después pienso si lo perdono o la perdono Eso es trampa Eso es trampa Pero bueno queremos saludar por acá a nuestros amigos que nos están sintonizando Felicidades y bendiciones con sus ricas comidas Joana y Miguel Rayo Berríos es lo que nos dice también por acá Silvio nos dice el tibio es riquísimo Esta temporada mucho mejor Pero también nos dicen que si no es mejor que esté tostada la tortilla Sí, tostadita es mejor Tostadita se come más rico Sí La experiencia es mucho mejor Es la diferencia con la quesadilla que es con tortilla de harina y queda un poquito más suave Me encanta Chef Muchísimas gracias por estas recomendaciones que sin duda alguna yo sé que usted amiga y amigo televidente la van a tomar la van a a replicar estas recetas también recuerde que nosotros siempre les posteamos a través de Instagram los ingredientes que necesita para realizar esta receta pero el paso a paso queda en el Facebook de Canal 10 y de esa manera usted no va a tener excusa para realizarla y yo siempre le digo Joseline que este da el chef les da a ustedes una pincelada les da los ingredientes que él cree que puede quedar espectacular y por cierto le quedan buenísimos pero si usted tiene otros en su casa no hay ningún problema transfórmelo pero haga estas recetas porque están buenísimas Así es vamos a recapitular entonces chef a poner en pantalla nuevamente los ingredientes para que usted pueda verlos para que nos ayuden por ahí en control de estudio en rito a poner los ingredientes y también a que nuestro chef nos mencione la técnica el resumen de lo que hicimos hoy vamos a necesitar carne en tiras ustedes escogen la carne de su preferencia 10 tortillas queso rallado si tienen queso parmesano mayonesa mostaza y salsa de tomate que esas son salsas básicas una cebolla chiltoma ajo picado perejil picado mantequilla y un pico de gallo una salsita acá retomamos como es ponemos la tortilla ponemos la tortilla y después le ponemos el frijolito abajo abajo llamamos como primer ingrediente como primer ingrediente llenamos todo lo que podamos de la tortilla dejamos un poco porque en este proceso el frijolito se seca y la tortilla se va tostando después le ponemos nuestra mezcla ponemos queso y tapamos damos vuelta y tenemos nuestro producto ganador que es una repocheta de carne en este sentido y está deliciosa yo aprovechando mientras el chef explica a probar la receta a probar la carnita que quedó muy muy rica y mientras nosotros vamos a seguir haciendo por acá repochetas de carne usted que nos está sintonizando recuerde que todos los días tenemos que en el momento de cocina por acá en la revista Acción 10 en la mañana y vamos a traer sorpresas pronto ¿verdad? a eso iba chef vamos a tener muchas sorpresas porque el chef está preparando riquísimas comidas y usted puede participar porque van a ver dinámicas hasta en la revista ah, vienen sorpresas ¿qué es lo típico que le piden chef en esta temporada? bueno piden mucho la pierna la pierna de cerdo piden mucho canelones la gente le gusta no sé por qué en navidad también los canelones lo que pasa es que estos canelones que yo hago son navideños van rellenos con el relleno navideño hacemos los canelones que ya los hemos hecho aquí en la revista y también piden el lomo el lomo relleno que es de las comidas más tradicionales no se diga la gallina siempre pero este año yo este año pues no estoy haciendo gallina solamente estamos haciendo lomos y piernas bueno ya saben entonces pueden buscar al chef Héctor Acosta en sus redes sociales y pedir tienen hasta el viernes tienen hasta el viernes ¿vos vas a cocinar de ti o vas a recurrir al chef? ¿qué pasa? sin duda alguna voy a recurrir al chef porque nosotros 24 trabajamos sí ¿sí cada 24 horas el viernes? no el domingo 24 de domingo ok 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 este año el domingo pero aún si se trabaja se trabaja y 25 tenemos libre 25 tenemos libre 25 de diciembre y primero de enero no hay revista acción 10 en la mañana porque canal 10 tiene programación especial me encanta porque se emociona ojalá si se emocionara con otras cosas cuando lo dicen si nos emociona descansar de vez en cuando pero no nuestros televidentes no van a extrañar mira eso iba a decir a nosotros nos encanta estar todos los días con ustedes aquí llevándole información llevándole comida deliciosísima pero nos merecemos descansar de vez en cuando jefecita entonces el 25 y el primero perfectamente podemos descansar el 25 es el día oficial del recalentado que se recalenta pero yo andaba cruzada pensando que 24 cae a día de semana no 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 cae domingo lunes descansamos ahí está entonces sin duda alguna chef yo voy a recorrer a usted para que me cocine algo deliciosísimo y usted también amigo televidente si no tiene ganas de cocinar quiere andar espectacular para sentarse en su sala porque la mayoría hacemos eso nos arreglamos nos empricoteamos como decimos popularmente y nos sentamos en nuestra sala al lado del árbol a esperar la foto mágica para para partimos de familia así es la navidad en nuestro país hoy es mar hoy es lunes hoy es lunes lunes anda perdido también todos andamos perdidos el lunes martes el miércoles les vamos a traer la receta del rompope para que hagan el rompope es sencillo es fácil y vamos a traerles esa receta para que celebre con rompope me encanta he visto tantas maneras distintas de hacer rompope el rompope se toma frío recordemos y el ponche como se toma caliente y con alcohol si también el rompope lleva su su bautizada su bautizada bueno ché muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado por habernos traído esta riquísima receta acá en nuestro segmento de cocina la revista acción 10 en la mañana nos despedimos con esa imagen de cocina no de la revista pero nos despedimos con esa imagen de esa carne que se ve exquisita y está muy muy rica todavía no nos vamos hay mucho más después de este corte comercial pasará mucho tiempo para que alguien pueda igualarle si es que es posible eso verdad como el rey del reggaetón y sin duda él una vez le preguntaron ¿cómo fue el incursionar en esto? no nosotros no incursionamos nosotros no nos adaptamos nosotros lo creamos eso fue lo que dijo textualmente en su entrevista y le deseamos lo mejor en este nuevo camino yo muy contentísima como lo decía la vez pasada de que haya tomado este nuevo camino y sabemos que va a dar mucho de sí mismo y de su familia en este nuevo caminar en Navidad Cristiana así que éxito también así es él siempre se ha mantenido ahí súper top con sus canciones ¿quién no la baila? creo que todos aquí la estamos bailando así que es muy bueno ahora es momento sí Jocelyn ahora es momento de saludar a nuestros cumpleaños y lo hacemos a Martita Elizabeth Mendieta González que cumple cuatro añitos de vida la felicita a toda su familia que la ama muchísimo también queremos saludar a Concepción Membreño de parte de su hijo Wilbert Zelaya Membreño que la ama muchísimo así que salud especiales para ella que cumpla muchos pero muchos años más felicitaciones especiales para Gabriela González Morales que hoy cumple catorce años los saludos van hasta el municipio de Nandaime bueno y también queremos saludar de manera muy muy especial a ese señor tan lindo que ustedes ven en pantalla don Pastorcito Mendoza ayer estuvimos compartiendo con él y saludándolo dando gracias a Dios porque ya está mucho mejor de salud nuestro hermano Pastor así que que Dios le bendiga a él y a toda su familia y que siempre continúe siendo fiel televidente de Acción 10 en la mañana se le quiere se le estima muchísimo un gran abrazo para usted y le deseamos que Dios siempre lo recomforte y lo mantenga con ese carisma tan especial que él tiene hay gente que es así Andorina que nos contagia de alegría siempre y que siempre están listos para dar mucho cariño mucho amor y es el caso de este señor tan lindo si la verdad es que siempre es bonito contar con personas que sean lindas con el alma hermosa que te puedan dar un amor sincero leal honestidad eso es muy importante así que usted también practique la honestidad la sinceridad el amor hacia el prójimo y que tenga una excelente semana llena de éxito bueno será hasta el día de mañana en la revista Acción 10 en la mañana pero recuerde su noticiero Acción 10 mediodía y es del lar sigamos bailando y disfrutando feliz día entre tú y yo nunca he pasado